El Campus Gigantes en Manilva ya ha finalizado y lo ha hecho con un gran éxito de participación y organización. Una cita que ha congregado a casi un centenar de jóvenes que han disfrutado del mundo del baloncesto. El Campus Gigantes ha finalizado con un reconocimiento nacional de la empresa por la sobresaliente organización y participación. Casi un centenar de jóvenes han formado parte de este campus donde el baloncesto era la principal disciplina, pero también se han realizado muchas otras actividades. En esta cita ha primado lo didáctico y el aprendizaje a nivel deportivo y personal de convivencia, compañerismo y para reforzar los valores que ofrece cualquier actividad grupal. Cabe destacar que Agustín Vargas, concejal de deportes, recibió al responsable de la marca meses atrás y quedaron encantados con las instalaciones deportivas de primer nivel con las que cuenta Manilva. A nivel nacional, Manilva ha sido de las primeras sedes en cuanto a número de inscritos, superando a ciudades como Alicante o Las Palmas. Destacar que en este tipo de campus hay una interacción entre padres y niños, que en este caso disputaron un partido donde el buen ambiente y la diversión fueron la nota predominante. Según anunciaba el propio Edil, en diciembre se volverán a reunir para continuar ofreciendo a las familias esta gran posibilidad de que sus hijos puedan practicar deporte en estas inmejorables condiciones.